¿Qué es Perú Sostenible? Perú Sostenible es un movimiento que conecta los objetivos de desarrollo sostenible con la ciudadanía, o sea, tú y yo, con las empresas, yo, Perú 2021, Coca-Cola, etc., y con la academia. Es un movimiento de conexión y tiene un deadline bicentenario y un segundo deadline el 2030. La intercambio de experiencias que están haciendo hoy las empresas en el sector privado sobre sus buenas prácticas, entre otras, en materia de gestión ambiental, es sumamente importante. Alineando lo que buscamos, negocios ambientalmente responsables. ¿Qué es Perú Sostenible? Concebir un empaque desde su diseño para que éste tenga más de una vida responde directamente a las metas de pensar una producción de bienes que sean responsables con el medio ambiente. Nuestro principal aliado es nuestro consumidor y tenemos que trabajar fuertemente para hacer que nuestro consumidor sea consciente que en su decisión de compra ellos pueden trabajar por un mundo y por un Perú sostenible. Gracias. 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 Gracias.